En esta oportunidad me encuentro con un jovencito emprendedor que es salteco, que él se llama Henry García. Henry, ¿qué vas a hacer para este día de los santos difuntos? Primero yo desempeñarme y a ver de qué manera puedo progresar y sacar un poco de capital para ver de qué manera puedo mejorar mis ingresos. Ah, ok Henry. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las tarifas que vas a tener? Para empezar, de las tumbas que son de una cruz, que son pequeñas, cuesta $2.50, con todo incluido, todo tipo de letras y las que son más grandes, que estamos hablando de $6.00 y $7.50, con todo tipo de letras que ellos quieran. Ajá, ¿a dónde te pueden contactar? ¿A qué número de teléfono? 74-46-9757, o para mayor información acercarte al ciberfuturo y preguntar por Henry García y Calle Estare. Repetirnos de nuevo, por favor. Para mayor información, se pueden acercar al ciberfuturo, mi teléfono es 74-46-9757. Tengo entendido que ya mañana vas a ir también. Sí, mañana vamos a comenzar y ojalá que todo nos salga bien. ¿En qué parte te pueden encontrar del cementerio? No vas a entrar en la entrada de esta área. ¿Vas a estar acompañado con alguien más? Sí, con un acompañante, con un ayudador. Ok, Henry. Te deseamos éxitos en tu emprendedurismo, ya que jóvenes como tú son los que necesitamos, no solo aquí en Quesaltepeque, sino en todo El Salvador. Porque es la producción activa, es la que hace ser los jóvenes grandes. Y para todos los quesaltecos que están viendo este video, así como Henry, hay otros muchachos que van a andar allí. Así que los animamos para el 2 de noviembre, que se acerquen a estos muchachos y darles un trabajo. O por lo menos ya saben que ellos de esta manera pueden llevar un poco de dinero más a sus hogares. Muchas gracias, Henry. Bueno.